¡Bien, Bam Boomer! Estamos de regreso y como Gaby estuvo diciendo desde el principio del programa, ¡tenemos invitados e invitadas! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Qué gusto que nos estén acompañando! Y además creo que son unos invitazos muy artísticos por lo que podemos ver. Más que nosotros. Sí, definitivamente. Digo, nuestras manualidades a veces están bonitas, pero no a este nivel. Pero bueno, antes de que les presentemos a todos, les vamos a presentar a Sofi para que nos platique, pues, qué hacen acá. Una invitación también para los Bim, Bam Boomers y todo. Muchísimas gracias, Rod. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices, ¿verdad, niños? De estar aquí en Bim, Bam Boom. Nosotros venimos del Poder Judicial del Estado de México, del voluntariado, y los invitamos a nuestra exposición de Reciclarte, la cual estará en el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia es el que está enfrente al Teatro Morelos. Y esa misma exposición estará del 20 de abril al 27 de abril con todos nuestros grandes artistas y expositores. Y aquí, bueno, hay algunos de ellos que nos acompañaron hoy, ¿verdad? Súper, pues, bienvenidos a todos. Y antes que nada, ¿qué es Reciclarte? Que es una iniciativa. Yo estoy viendo aquí unas obras de arte increíbles y además se ve que son materiales reciclados. Pero platícanos un poco más de esta exposición y de esta iniciativa. Pues, bueno, Reciclarte nace de esta inquietud de la contaminación ambiental que hoy en día estamos viviendo en el suelo, en los mares, en nuestros ríos y queriendo involucrar a nuestros niños, a los hijos de servidores judiciales para que formaran parte de una actividad y premiarlos por el Día del Niño porque el sábado nos vamos a ir a Quitzania y están todos muy emocionados. Y, bueno, empieza con esta inquietud de la contaminación ambiental y todas sus obras de arte están hechas con materiales reciclables, los cuales rehusaron, desechos, basura. Y, bueno, con grandes historias detrás hay unas grandes mentes, grandes creadores y grandes artistas. Oigan, pero yo quisiera conocer más acerca de ustedes, los grandes artistas. ¿Quién me quisiera contar acerca de su obra de arte? ¿Cómo se inspiró? ¿Con qué materiales lo hizo? ¿Y hasta cuánto se tardó? ¿Alguno me quiere contar? Ya, venga, vámonos en orden. Bueno, va. Uri, va a ser Uri. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Lo hice con cartón, botellas, tapitas y pinturas. Oye, ¿cuánto te tardaste? Como que tres horas. ¿Tres horas? ¿En una tarde? ¿Solo tres horas? Yo iba a decir como, ah, no, pues es de que lo empecé a planear, exacto, la inspiración. ¿Y qué es? ¿Qué es tu obra de arte? ¿Cómo se llama? Gigantosaurus. Gigantosaurus. Ah, gigantos, gran nombre. ¿Tú lo escogiste? Sí. Oye, está súper, súper padre. Y ya que dijimos que íbamos a ir en orden, vamos a seguir por acá. Con Aris, cuéntanos acerca de tu obra. Bueno, pues el mío lo hice con una botella de Clorox. Ajá. Y también lo hice con tapitas de refresco y, pues, pintura que ya tenía. ¿Y cuánto te tardaste? Pues, un día. ¿Un día? Sí, nada más, no estuvo tan difícil. Me ha tardado como seis semanas, pero bueno, está bien. ¿Quién sigue? Lía, ¿nos quieres contar? A ver, yo me voy a pasar para acá, para que te podamos escuchar. Perfecto, ahora sí, cuéntanos, ¿qué es? Mi alecornio está hecho de una botella de plástico. Ajá. También sus alas son de cartón. Ok. Su carita es de una esfera que ya teníamos en casa. Ok, para reutilizar, claro. Oye, ¿y cómo se llama? Alecornio. Ok. Alecornio. Qué padre, ¿y de dónde salió? ¿Fue algo que tú creaste en casa o alguien te contó? ¿Lo leíste? Yo empecé a dibujar y de mi mente empecé a sacar dibujos y yo empecé a crear a mi alecornio. Ok. Muy padre, está muy, muy, muy colorido. Está padrísimo. Eso me agrada bastante. Y te toca a ti. Cuéntanos, ¿qué es? Es un búho hecho de papel reciclado de cosas que le daban a mi papá. Claro. Con cartulina de varios colores. Está padrísimo. ¿Y cuánto te tardaste en hacerlo, el origami y todo? Como tres semanas o más. Bueno, sí, ya estuvo más como, bueno, no, de hecho no, también yo creo que me tardaría como tres veces más, pero está muy padre, ¿y por qué elegiste ese animal? ¿Es de tus favoritos o es el favorito de alguien de tu familia? Pues, es mi animal favorito. ¿Sí es? Ah, venle a ti. Oigan, ¿y por qué decidieron hacer animales? ¿Por qué no hacer una casa o hacer algo más, un árbol, no sé? ¿Algo les dijeron que tenían que ser animales? A ver, cuéntanos, ¿qué les dijeron que tenía que hacer? Este, es que les dijeron que podemos hacer lo que queramos de aquí, de animales. O criaturas fantásticas, ¿verdad? Como el alecórnio. Como el alecórnio. Qué tachín. Exacto. Esa, muy chul. Y entonces, ¿existe la posibilidad de ir a ver estas obras de arte y más? Sí, bueno, esta edición de Reciclarte fue de animales y criaturas fantásticas, el próximo año estaremos haciendo otra exposición, ya verán el resultado y el tema, y sí, esta exposición se puede visitar del 20 de abril al próximo miércoles 27 de abril. Ok. Ok, perfecto. Hoy nos quedan unos días para lanzarnos. Sí. Está súper padre, creo que es una iniciativa que además va a estar, esperamos por mucho tiempo para que también otros Viven Man Boomers puedan hacer este tipo de obras artísticas, pero quiero que me platiquen, ¿hubo algún momento, alguna anécdota? Porque nosotros aquí en el programa hacemos manualidades, a mí una vez me pasó que ya le estaba terminando, estaba haciendo un coche y era con el rollo del papel higiénico y a la le había puesto tapitas y todo, ya habíamos terminado y listo, así me quedo y ¡pah! Explotó. De nada. ¿A ustedes les pasó algo chistoso mientras lo estaban haciendo? Aparte es una manualidad que no debería de explotar. No. ¿A ustedes les salió así a la primera? Todo perfecto. ¿No? No. ¿No? ¿No te salió o sí te salió a la primera? Bueno, pues nada más quiero decir que no, se explotó. Bueno, menos más. ¿Pero no te pasó de que te manchaste o se te cayó la pintura o no pegaba el ojo o algo así no les pasó? Solo que... Sí. Solo cuando tiene aire se explota. Sí, es que eso nos sucedió aquí. No, ni siquiera tenía aire, solamente le explotó. No, ni siquiera era una manualidad muy normal. Oigan, y quisieran aprovechar ahorita que están en televisión y a lo mejor todos sus amigos o mamás o papás o tíos, abuelitos que los están viendo, ¿les quisieran mandar algún saludo? ¿Alguien? ¿Sí? A ver, empezamos acá. Yo le quiero mandar saludos a Alex, a mi prima Ana y a Valentina. ¡Saludos! Perfecto. Luego, Aris, ¿le quieres mandar saludos a alguien? No. ¿A nadie? ¿Alguien que esté por aquí acompañándote? A mi mamá. Ah, muy bien. Saludos a la mamá de Aris. Ahí está. ¿Qué te toca a ti? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, excepto a mi papá y a mi mamá porque mi papá fue el que me avisó sobre qué tenía que hacer para que estuviera acá. Ok, a todos ellos. Y Mario. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi hermano y a toda mi familia. Y también agradecerle a mi papá que me ayudó a hacer el búho. Perfecto. Y a todos los búhos también. Sí, y a todos los búhos. Sí. Pues bueno, mi mamá, esperamos que ustedes también se inspiren con estas obras de arte. Rodi ya está súper inspirado, ¿verdad? Ya está muy inspirado. Ya no lo va a explotar. Aquí ustedes, si voltean a ver nuestro estudio, están unas cuantas de las manualidades que hemos hecho y se darán cuenta que hay unas cuantas que no están tan producidas. Tal vez no teníamos el tiempo de hacer lo que ustedes hicieron. Pero de todas maneras puede ser una gran inspiración también para otras personas que les gusten las manualidades. Entonces, ¿también no quisieran darle a alguien un mensaje para decir como sí se puede, sí se puede hacer todo esto? ¿A alguien le gustaría dar un mensaje? Sí. Pues a todos los niños, niñas que nos estén viendo, cuando quieran hacer algo, que no digan que no se puede, porque sí se puede. ¡Uh! Oigan un aplauso para eso, por favor. Grandes, grandes palabras. Pero sí, eso es muy padre, tener esta oportunidad. Qué bueno que participaron. Y ahorita nos dimos cuenta que también, qué padre que tengan el apoyo de sus papás. También muchos de los Bim Bam Boomers siempre nos escriben y nos cuentan también de cuando hacen las manualidades, sus papás les toman las fotografías. Y eso es muy bonito. Cuando vemos este tipo de arte, nos inspiramos y seguramente algún Bim Bam Boomer en casa dijo, ¡ay, eso está bien padre! Yo quiero hacer uno así. Y además con natural reciclado. Hay que ayudar a nuestro medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias por hacer todo esto posible. Y pues la invitación es para ti, Bim Bam Boomer, para que ahora vayas a visitarlos y podamos apreciar esto en esta bonita exhibición. Súper, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedó nada más una duda. Aquí estamos viendo cuatro grandes obras de arte que están muy padres, pero ¿cuántas más podremos ver en la exposición? Bueno, hay 70 niños que participaron en Reciclarte. Entonces, hay 70 obras de arte. Hay todo un recorrido museográfico donde nos enseñan un poco de tips para ser un buen ambientalista. Está cuál es nuestra huella de carbono y si hay una huella ambiental, que es lo contrario a la huella de carbono. También está el área lúdica, que son unos columpios que se pueden hacer con llantas y un poco de cuerda piola. Y bueno, esos columpios también los podrán disfrutar en la exposición. Ok, entonces no es solamente apreciar el arte, sino también aprender. Justo. Hay muchas cédulas que estoy segura que pueden sacar algo muy útil y convertir toda la basura en arte. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Algo más que les gustaría decir antes de despedirnos? ¿Niños quieren decir algo? Es el momento. ¿Algún chiste de adivinanza, lo que sea? ¿Sí? ¡Ay, excelente! Vas, Eurito. Este, ¿cómo le habla otra vaca a otra vaca? ¿Cómo? ¡Mum! ¡Eso! Bueno, Bipo Moomers, pues ojalá que ustedes también se inspiren con todo esto, con los chistes como el de Buris. También si tienen alguno, nos lo pueden dejar en las redes sociales. Y yo también les invitaría a que cuando acabe esta exposición, si quisieran hacer una exposición aquí, nos vendría excelente. Sí, también nos pueden mandar acá y acá los exhibimos y los vemos diario. ¡Ay, muchas gracias! ¡Claro que sí! Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas felicidades, que les vaya excelente en esta exposición. Bueno, que les siga yendo excelente y ya nos estaremos viendo por allá. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias por la invitación a todos. No, hombre, aquí es su casa para cuando quieran regresar. Y ahora, ustedes también tienen que participar con nosotros porque tenemos un acertijo que vamos a ver en pantalla. Ya lo escucharon, así que ojalá ya tengan una opción de respuesta. Y si no, al final del programa la tendremos todos juntos. Pero, ¿quieres leerlo, Roby? Claro, dice. ¿Qué es lo que no hace preguntas, pero necesita ser contestado? ¿Ya tienen alguna respuesta ustedes? ¿Una respuesta? ¿Una pista que nos quieran dar? Este... ¿Está difícil, no? Sí. No se nos ocurre nada aquí todavía. ¿Tú tienes alguna idea, Mario? ¿No? Bueno, creo que todos seguimos igual. Está complicado, ¿verdad? Sí. ¿Un teléfono? ¡Ah, excelente respuesta! Se parece a la que nuestro equipo de producción... ¿Un radio? También, también podría ser. Ya ven, ya tenemos aquí bastantes pistas. Bimamumbers, los Bimamumbers de aquí en el estudio ya les están ayudando. Déjenos sus respuestas y vamos a ir a un corte. Muchas gracias y ahora sí nos podemos despedir de todas las cámaras. Así que digamos adiós. Bye. ¡Vamos a un corte! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!